Ya es tiempo que el Estado reconozca los cambios sociales. Ya es tiempo de que las parejas formadas por dos hombres o dos mujeres accedan a los mismos derechos, protección y reconocimiento que las parejas de un hombre y de una mujer. El mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. El derecho al matrimonio para todos y todas garantiza la igualdad ante la ley. Soy Enrique Pinti y estoy a favor del matrimonio para parejas del mismo sexo.